El plan que nosotros hemos ido desarrollando enfatiza mucho la formación socioemocional de los niños que es un área muy poco desarrollada en toda la formación escolar desde la educación parvularia, básica y media. Entonces esto es un desarrollo de capacidades que tienen los niños y que la escuela no las desarrolla y no las perfecciona. Esto es contribuir a la calidad de la educación y a una formación más integral. Yo diría que ese es el gran aporte que este proyecto quiere hacer. Fundamentalmente el trabajo de la evolución que ha tenido es en términos de que hemos avanzado, hemos ido perfeccionando el trabajo y para poder ser más objetivos también y darle un tinte más científico a nuestro trabajo porque nuestro trabajo también es investigativo en este caso. Se puede realizar este trabajo en algunas familias donde no cuentan con TV Carles y vocales. Esto está dirigido netamente al aula, a los estudiantes en el aula o también hay algún trabajo pensado personalmente. Generalmente los establecimientos educativos en los que nosotros trabajamos son lugares abiertos. Las familias tienen acceso a ellos, pueden participar en las clases. O sea, nosotros como docentes siempre estamos permitiendo que nuestras familias nos acompañen. Por lo tanto, no es un tema de decir, efectivamente si tenemos casos en el cual no hay televisión, no hay cable, pero tratamos de que esto se permita ampliar un poco más allá. y verlo. Por eso está la opción de las reuniones de apoderado en el cual nosotros o las educadoras comentaron lo que se hizo, se visualizó, entonces para buscar una solución en conjunto. Generalmente las soluciones siempre se visualizan desde el contexto. Por lo tanto, el acompañamiento de una familia a la sala de clases es una forma de abordar el tema. Lo otro importante, que bueno, esto se ve netamente al establecimiento, Directv proporciona al finalizado el programa visionado cable para los colegios. Entonces también es un gran avance. ¿Por qué? Porque si, bueno, no voy a pensar en un sector campo, provincia de Curicó, efectivamente hay muchos lugares en el cual no tienen cable, los niños ven lo que es televisión abierta. Por lo tanto, este recurso en el colegio es un aprendizaje y una ayuda. Bueno, yo creo que es un trabajo que ha sido excelente, con muy buenos resultados. O sea, desde que se inició hasta ahora como término, no hemos dado cuenta que es un trabajo que las educadoras van mejorando. La recepción es muy buena porque siempre está la noción de seguir aprendiendo, de buscar algo nuevo para mejorar. Bueno, dentro de Proyecciones nosotros en Curicó continuamos trabajando con la Escuela Brasil, en la cual vamos a incorporar nuevos visionados, vamos a ver todo lo que nos faltó para que realmente sea significativo, ya no sólo para los niveles que comenzaron, sino que con una ampliación, porque las niñas de primero este año están en segundo, entonces ya por lo tanto no va a ser primero básico, sino que vamos a trabajar con segundo y vamos a ir ampliándolo para que ojalá en un futuro terminemos con niños de octavo disfrutando de dibujos animados de acuerdo a su edad. Y el énfasis principal es que ellos vayan desarrollando habilidades socioemocionales que le permitan la convivencia diaria. O sea, yo creo que es muy importante que desde pequeños los niños aprendan al compartir con el otro, el respetarse, el escuchar cosas que como sociedad hemos perdido y que la televisión le da el énfasis, lo toma de la mano para retomarlo. Como impacto principalmente que los niños aprenden de algo que ya traen de la casa, pero con otro enfoque. Porque ellos televisión en la casa ven. Eso es una realidad, como decía el profesor Valerio, o sea, es imposible abstraerse, no en la casa no ven televisión. Entonces, si nosotros eso lo transformamos en el aula a una situación pedagógica, fácilmente puede ser eso trasladado al hogar. Y dejar de ser solamente el momento de ah, dejamos al niño ahí para que no moleste, como decía el profesor. Y pasa a ser, sí, toda una estrategia pedagógica. Bueno, lo que nos ha gustado desde un principio este modelo es que tiene muchas coincidencias con nuestra visión de la televisión educativa en términos de los contenidos que se emplean, el rol fundamental de las maestras en los procesos educativos y además en el carácter innovador del recurso audiovisual puesto al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es una experiencia maravillosa. Además que podemos darnos cuenta que dentro de estos programas existen experiencias de aprendizaje significativas. no solo quiere decir que el niño se sienta a ver monitos, sino que dentro de los programas podemos realizar preguntas en donde ellos responden o ellos mismos realizan sus propias preguntas y en donde dicen tía, ¿pero por qué Peppa Pig hizo esto? Y yo digo, pero a ver, explícame tú ¿por qué crees que Peppa Pig acompañó a su hermano George para allá? Y ahí ellos realizan sus preguntas y al mismo tiempo responden sus propias preguntas. Es demasiado bueno el programa. Esta estrategia, ¿en qué le sirve para ese foco pedagógico que tiene usted? Bueno, esta estrategia de AulaTV nos sirve para que los niños se puedan dar cuenta que dentro de esos programas existen muchas cosas enriquecedoras. Por ejemplo, tengo un niño dentro de mi nivel que yo tengo NT1 que no saben compartir algo. Y dentro de los programas es la de Papi y Pollo. Existen momentos donde muestran cómo comparten, cómo se respetan. Entonces, cuando yo los veo en alguna situación donde no se están respetando y te digo ¿recuerda el programa que les gusta el día? ¿Y tú recuerda lo que hizo Té Papi? Té Papi te dio, te dio el material y ahí ellos dicen ¡Ah, no! Entonces, ¿está bien lo que está haciendo? Y ellos se dan cuenta de que el video que dio anteriormente porque no está correcto. Bueno, lo que más rescato es realmente el desarrollo socioemocional que nos muestran estos dibujos animados. Porque ustedes saben que ahora el bullying está de moda y tenemos que empezar con los niños desde la etapa de la primera infancia a que los niños respeten a sus compañeros. Y eso es lo que más rescato yo de este programa. Aparte de todo lo otro que es la convivencia que nos entregan estos dibujos animados y el respeto. El compromiso de Escuela Plus con la educación pública es desde sus inicios. Nosotros, uno de los principios fundamentales de Escuela Plus es contribuir a la calidad pero también a la equidad de la educación en el continente. Y es por eso que nosotros favorecemos de manera preferencial tanto las instituciones públicas y en el caso de los niveles primarios y secundarios a las escuelas rurales. Entonces es un compromiso que está en la base a la base de nuestro proyecto y que esperamos mantener. Y esta también es una oportunidad en ese sentido. Nosotros tenemos aquí un compromiso con la educación pública, tenemos un compromiso con las escuelas y con los jardines que atienden a niños a través del sistema público de educación. La educación pública 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 Gracias.